¡Suscríbete al canal! He cambiado un poquito el equipo, ¿vale? A ver si así de esta manera, pues bueno, me va algo mejor, ¿vale? Este vídeo será un mini Paco Penin, pero quiero enseñar una cosita que muchos de vosotros me habéis pedido muchísimo, ¿vale? ¿Por qué no te hace una Liga BBVA? ¿Por qué no te la hace? ¿Por qué? Yo qué sé, me estabais pidiendo una Liga BBVA, ¿no? Y yo, pues mira, os he complacido, ¿vale? Así que mirad mi Liga BBVA, ¿vale? Aquí tenéis Neymar, Benzema, Vela, Iniesta, James, Modric, Jordi Alba, Miranda, Pepe, De Marcos, Casino, Casillas, Brasbo, Contraos, Barán, Montoy, Yachas, Bimuniaín, Mansuki, Matías, Rodrigo, Dos Santos y Courtois. El Courtois lo tengo aquí porque ha averiguado una cosa y si lo pongo aquí, pues me sigue la química 100%, pero no sé si será bueno, ¿vale? Vosotros me lo comentáis y me decís si es bueno tener Courtois aquí o no porque aquí casi ya no me ha gustado, o sea, no me ha gustado mucho y me salió en un sobre, ¿vale? No lo compré, así que tuve un pelín de suerte ahí, ¿vale? Lo que quiero abrir en este vídeo son sobres de 25.000 monedas, ¿vale? Sobres de 25.000, porque aquí, pues, yo qué sé, hostia, este lo había puesto por menos, tío, por 1.100 o así que lo vi el otro día. Estaba vendiendo este jugador porque como ya tengo a Mangala, no me caben tantos jugadores ya en la inglesa y esto de 99 partidos lo estaba vendiendo también porque tengo un montón aún en el catálogo, ¿sabes? Y no sé, o bueno, no, me lo voy a guardar, yo creo que envía el mazo de consumible, sí, lo envía el mazo de consumible y ya está. Porque yo creo que como tengo un millón de monedas, que eso es lo que, otra sorpresita, ¿vale? Aparte de esta gran liga BVVA, porque la liga BVVA esta, Ney me ha costado 300 y pico mil monedas, este 50.000 y esta, Rodríguez ha costado otros 50.000, Modric más menos otros 50.000. Solamente me falta Ramos, un jugador así, porque Dani Aver no me gusta y me gusta más de Marcos, tiene buen físico y buen ritmo, mucho mejor que el de Dani. Y Dani es que lo que tiene es mucho regate y mucho tiro, ¿vale? Un jugador algo más completo, pero yo creo que de la tercera derecha lo que necesito es defensa físico y ritmo, fin. Y yo creo que de Marcos es mucho mejor, ¿vale? Sí que me lo podría comprar porque tengo un millón de monedas, ¿sabéis? Pero que da igual. A Xavi lo fiché yo porque parece malo, pero es buenísimo y en el centro del campo es una maravilla y Muni ahí y todo esto también es muy bueno, ¿vale? Lo que quería deciros también, hombre, la pantilla de la MLS sigue ahí, ¿ok? Sigue ahí que tengo a Kaká, ¿ok? Que tengo a Kaká, ¿vale? Tranquilizarse porque tengo a Kaká y incluso lo veo con la camiseta del Madrid que no sé cuándo se la van a cambiar, pero bueno, si lleva ya 20 años con la misma foto en el FIFA, pero da igual, ¿no? Lo que quiero hacer en este vídeo era enseñaros eso, ¿vale? Esa sorpresa y este millón de monedas que ahora, bueno, me tendrán que dar otras 200.000 monedas, me darán otras 200.000 y con esos otros 200.000 tendré un millón y medio casi, ¿vale? Bueno, no llega al millón 300.000, ¿no? Pero bueno, como voy a abrir sobres ahora voy a gastar mucho más, pero bueno, en el siguiente vídeo ya veréis 1.150 o 1.100, ¿vale? Así que bueno, voy a abrir cuatro sobres que he visto yo aquí especiales y no me había dado cuenta, la verdad, porque había visto esto de 25.000, ¿vale? Y digo, bueno, voy a abrirlo, a ver lo que sale, a ver si sale algo bueno. Tengo cuatro sobres de 25.000, así que me lo gastaré, ya he bajado del millón, qué pena, pero gastaré eso. Ala, mira, bravo, vale, bravo, toco 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 toco, a ver, bravo, el único repetido bravo, pues vamos a poner en lista de transferibles, ¿vale? Para venderlo después, eso lo haré ya fuera del vídeo, Welbeck, yo creo que no cuesta nada, ¿eh? Pero bueno, por mirarlo, poner en el mercado de transferibles, comparar precios, hostia, pues sí, sí cuesta, luego lo pongo, ¿vale? Lo mío al mazo, este no va a costar nada, este, uff, tengo que mirarlo también. A ver, es que en verdad tendría que mirar a todos los jugadores, ¿no? Pero, nada, este viento rápido porque este jugador no va a valer nada. Vargas, un jugador bastante completo, lo que pasa es que de la serie A yo creo que no va a haber nada, ¿vale? O sea, yo creo que va a costar 600 o así, ¿eh? Mira, yo lo pongo aquí en precio inicial, en 550, bueno, no, en 650 y si me dan algo más de 650, pues ya está. Eh, a ver, este lateral, a ver, ponerme el mercado de transferibles. No, yo creo que no, otro que voy a poner más de 650, aunque luego no se vaya a vender, vaya, yo creo que no se va a vender, si no lo hago 20 rápido y ya está, que son 600 monadas. Y me quedo con lo mismo. Nada, pues ya está, esto todo vendido, 20 rápidas y todo. Lo que quería enseñaros creo que era también la alemana, creo que no tengo un buen equipo. A ver, espérate, para que veáis las plantillas, ¿vale? Porque en este vídeo lo vamos a pasar aquí en el menú. Y la plantilla de la alemana yo creo que no está terminada aún, ¿no? No, me falta algo. Vale, no está mal porque tengo también a Dante. No sé, bueno, no voy a estar aquí porque tengo otras partidas de contrato, ¿vale? A ver, espérate, porque es que yo creo que me había tocado algo más. Espera, espera. No, este jugador no. Vamos a quitarlo de la, bueno, venta rápida. Porque aquí quiero mirar yo a ver si tengo jugadores de esta liga. Ay, aquí no es, aquí. A ver si tengo yo jugadores de esta liga que me hayan tocado y no me hayan yo ni dado cuenta, ¿vale? Ah, mira, Howe, de Defensa me ha tocado. Grosfrescu este también, que no sé cuál será mejor, si es Merce o Waze, pero el Merce tiene más físico y el otro tiene más ritmo, ¿vale? No sé, bueno, eso ya como vosotros lo veáis, ¿vale? Me podéis comentar perfectamente lo que sea, ¿vale? A ver, hay que quitar a alguien de delantero porque este tiene, a ver cuál es mejor. Ah, 80, 79, 77, no, es mejor el de 79, ¿eh? Pues el de 79 y este, venta rápida, sí. Y a ver, vamos a buscar otra vez, vale, Howe Waze, este otro, no, no sé si nada. Howe Waze yo creo en la Defensa, pero es que, bueno, sería más bien de recambio, ¿no? Pero es que corre muy poco, no sé yo si sería bueno o no. Solamente me falta el extremo izquierdo que debería ser Rey, ¿wey? Es que la posición está hecha para él, madre mía. A ver, la francesa, pues, tenía Lucas Moura y cosilla así, ¿vale? No sé si yo, si me tocó algo más o no. A ver, espérate. A ver. Aquí está la francesa, busqué mi club. Ah, mira, Mota me tocó. O sea, sería MCD, ¿vale? Me tocó a ese nada más. Y a ver, otra plantilla, pues, sería... La alemana la hemos mirado, la italiana. Que la de la italiana yo creo que no... Que no me ha tocado nada del otro mundo, ¿vale? A ver. Vamos a ver. Italiana, sería A, buscáis mi club. Ah, mira, Insigne. Me tocó Insigne. Este es bastante bueno, ¿eh? Aquí el MCO... Uf, Insigne no vea. Perfect. Y nada, yo creo que ya está. Hombre, podría poner a Gómez ahí arriba. Por Palacio, pero el Palacio es mucho más rápido y todo, ¿vale? Tengo también a Maiko, como habéis visto por ahí. Pero prefiero a Richa. Ahí para esa serie A. Me haré también el equipo mexicano, ¿vale? No me lo vayáis a decir que lo tengo en cuenta. Y el equipo de la BVA, la verdad es que es una bomba. A Neymar me costó casi 400.000 monedas, 365.000 o 355.000, algo así, ¿vale? Y los demás jugadores, pues, casi todos cuestan más de 30.000, ¿eh? Por lo menos estos, Benzema, Neymar, Iniesta, James, Modri... Todos esos cuestan más, ¿eh? Y Jordi Alba no me acuerdo cuánto costaba. A ver, espérate. Ponerme el mercado de transferibles. 20.000 me costó Jordi Alba. Pero lo compré con buenos contratos y todo. Porque mirad los contratos que tienen todos los jugadores. Tengo muchísimos contratos y tienen contratos a tope, ¿eh? 78, 89, en fin. Los contratos a tope. Fue una buena cosa que me dijo mi amigo. Dice, tío, cuando abra sobres, quédate con los sobres... O sea, con los contratos y con todo, tío. Que le pones a todos los jugadores muchos contratos, tío. Y no se te gastan nunca. Y yo qué sé. Es buena idea, es buena idea. A ver. ¡Hala, bufón! ¡Guau, chaval! Bien, bien. Y subo, tío. Y subo, tío. Muy bien. No está mal en defensa, ¿eh? 83 de defensa, 79 de físico. Bien, bien, bien. ¡Hala, y money ahí! ¿Cuánto cuesta money ahí? Money ahí, money ahí. Bueno, mira, me voy a sacar algo. Me voy a sacar un porroncillo, por ahí. Me voy a enviar a lista de transferibles. A subo, disparo a la alemana. Hostia, Antunes, no sé si costará algo. A ver, comparar precios. No, cuesta muy poquito, pero... Mira, si lo pongo ahí a 150, ya está. Vamos a ver. A ver, me sé... Bufón, ¿cuánto cuesta? Pues se supone que es el mejor portero de la Serie A, ¿no? ¡Joder! Pues, que va, tío. No cuesta tanto, tío. Yo creí que iba a ser algo más diferente, pero no. ¿Es el mejor portero de la Liga Italiana? Puede ser, ¿no? Es que... Porteros que yo haya visto de la Serie A no he visto ninguno. Aún no estoy nada informado de eso. De los porteros que hay ahí, pero... Yo creo que de la Italiana no hay nada del otro mundo. Diego López... Y poco más conozco, ¿eh? Este tío a lo mejor por 500... Porque por este me dan 300 en venta rápida. Así que por 550 a lo mejor se vende rapidillo. Cherisex no creo que lo compren, ¿no? O si lo comprará la gente para equipos de plata de la... Bueno, de la Liga... ¡Uy, uy, uy! Pues espérate que sí cuesta, ¿eh? ¡Cojones! Sí cuesta poner listas transferibles. Luego los vendo todos por sus precios o en condiciones y... Y me queda perfecto. Mírame, Seth para la Italiana. Y para la Italiana. Y esto ya nada. No me van a dar ninguno nada. Porque lo que yo vea no está nada de chetado. Ni son de ninguna Liga. Así que... Que yo que sé, por ejemplo, este no creo. A ver. Bueno, bueno, bueno. Se me ha petado un poco. A ver. Nada. Pues nada, de esto venta rápida de todo. Porque me saco 1.500 monedas y... Y ya está. Vamos a ver cuántos sobres me quedan. Me quedan dos. Vale, dos aún. Venga, va. A ver si me toca algo bueno. Venga, 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 venga. Vamos. Vamos. Ah, Patricio. Ala. ¿Y usted quién es? Joder, qué montón de físico, ¿no? A ver. Me han tocado repetido. Vale. Keylor, Nava y Onua. Onua sí creo que costaba algo, ¿eh? Mira, 1.000 y pico monedas. Sí. Me la saco perfecta. Y Keylor, Nava... No sé. A ver. Ponerme que de transferible. Comparación. Bueno. Puedo vender por 400. Por este me dan... Me dan... Me dan 300 y pico en venta rápida. Así que no sé. A ver este por cuánto se vende. A ver. Bueno, mira, lo puedo probar también por 450. A ver si se vende. Vamos a ver si el va... Es que el dinero me da también un poquito igual. O sea, porque me sobra. Así que... Pero vaya, voy mirando también, ¿sabes? Para ir intentando más. Braimi. 77, 85 de regate. No creo que cueste. A ver este, por ejemplo. Porque este de la... ¿De qué liga, eh? De la league. Vamos a ver. O para el precio. Uf, que va muy poco. ¿Cuánto me dan? Libre. Vale, puedo tomar por culo. A ver porque se me pilla. No sé por qué. A ver. A veces tarda. A ver este portero. Porque este para el... Es que no sé si me voy a hacer una liga portuguesa. Es que no sé. No sé qué jugador hay ahí. Pero mira, a lo mejor por mi moneda o 700 o así. Yo creo que por 700, 800 me lo puedo sacar. He visto uno de 800 ahí. Pero voy a intentar por 800. O bueno, no. Por 900. Si dentro de una hora lo vuelvo a cambiar otra vez y ya está. Lo pongo algo más barato, ¿no? Lo que no quiero es vender... O sea, lo que no quiero es vender lo más barato de tiempo. A ver. Nada. Yo creo que ninguno. A ver este por si acaso. Que no creo. No. Yo creo que ninguno, ¿eh? ¿Este portero de dónde es? De la liga portuguesa. Yo creo que tampoco. Si no cuesta el rey Patricio ese, no cuesta ya ninguno, ¿eh? Así que nada. Venta rápida. Y abrimos el último sobre que nos queda. Y ya vamos finalizando el vídeo. Que creo que el equipo de la BBVA y eso tendréis ganas de verlo. Así que bueno. Lo miraremos en el siguiente vídeo. ¡Hala! Es seco. Bien, bien, bien. ¡Oh! ¡Pisek! Bien, bien, bien. Mira este último sobre. Bien, muy bien. A ver. Pisek. ¿Por cuánto se vende este tío? Por lo menos por 16.000 o algo así, ¿no? Mira. Sí, 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 ¿eh? Uy, uy, uy. Ya subió el precio. Bien, 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 bien. 20.000 moneditas, ¿eh? Pues para la alemana. Perfecto. Lo guardamos por ahí. ¿Y es seco? ¿Cuánto cuesta? A Pisek lo he guardado, ¿eh? Uy, 1.800. Pues vamos a poner los 1.700 porque yo de la Berkeley tengo mejores jugadores, ¿vale? 1.700 lo vamos a poner. Y vamos a poner en precio inicial unas 1.000 o así. Para que se quede ahí más o menos entre media, ¿vale? 1.100. Y Cole. No sé si costará algo, pero... Hombre, para la serie A. Oh, sí cuesta, ¿eh? Uy, uy, uy. Pues me lo quedo tan bien, ¿eh? Uf, ahí, ahí. Haciendo otras ligas ya. Perfecto. A ver, algún jugador así chetado o algo que vea yo por aquí raro. ¿Este de qué liga, eh? Del EFL Champions. Sí, a ver. A ver si tiene algo. A ver. Nah, no cuesta nada. Vamos a ver. No me llevo sorpresas, creo yo. Mira, Morata. Morata, tío. Mira, me lo voy a quedar por tener algo en la liga italiana, algo de más. Y yo creo que ya está. Esto todo vendido. Venta rápida. Y bueno, nada más, chicos. He gastado casi 100.000 monadas, ¿eh? He gastado casi 100.000 monadas. Me he quedado sin ningún sobre de eso. Como me van a dar 200.000, yo creo que voy a abrir otro sobre. Porque como me van a dar 200.000, ya para el siguiente vídeo ya las tendré. Y volveré a tener un millón de monadas. Pues bueno, pues abro otro sobrecillo aquí y ya está, ¿no? A ver, no me ha tocado nada en condicionales, pero bueno. ¿Otra vez este? Vamos a ver. Este lo he mirado antes, pero ya no me acuerdo si costaba algo o no. No. No merece la pena. ¿Y este portero de dónde es? Mira, pues este portero me lo voy a quedar. De la Liga Mexicana, ¿vale? Voy a ir quedándome jugadores de la Liga Mexicana ya. Los que me vayan tocando. Vamos a ver. Me voy guardando lo más... Lo que más me interesa. Porque... Que tanto sobre ya. Que tengo tantísimos. Que yo que sé. Hostia, de pierna, ¿sabes? Es muy difícil que se haga una lesión de pierna. Y puedas comprarla. Este entrelador, nada. Tampoco lo quiero. 700 aponedillas y ya está. Bueno, pues nada más, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Un like favorito. Espero que os haya gustado el equipo. De la BBVA. Que este es el nuevo equipo que vamos a ver en este FIFA. Uno de mis nuevos equipos. Y nada más. Si os ha gustado, like favoritos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.